Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Profechileno, estamos de vuelta después de mucho tiempo. El día de hoy les traigo un video que trata sobre un avión de combate que ha sido utilizado ampliamente por varios países latinoamericanos durante muchos años. Estamos hablando del excelente avión de ataque Cessna A-37B Dragonfly, espero que les guste. Antes de analizar el historial operativo de este avión en los distintos países donde ha servido, haremos una reseña histórica de cómo se llegó a crear esta maravillosa aeronave. El A-37B tiene sus orígenes en los años 50 cuando la USASC buscaba hacerse de un entrenador con motor a reacción, realizándose un concurso que sería ganado por la compañía Cessna, con su modelo XT-37 o modelo 318, que realizara su primer vuelo en 1954. Se construyó en tres versiones, el T-37A, que realizó su primer vuelo en 1955 con 534 unidades producidas, entrando en servicio operacional en la USASC en 1956. En 1959 entra en servicio el T-37B, que tenía mejoras en su motorización, además de poseer mejores sistemas de navegación y comunicación, pasando todas las unidades de la variante A a la variante B. Finalmente se crearía la variante final conocida como T-37C, el que contaba con capacidad de llevar armas, además de dos estanques fijos en los extremos de las alas. En total se construyeron 1.268 unidades hasta 1977, año en que finaliza la producción. La versión de ataque del T-37 sería conocida como A-37A Dragonfly, la que presenta mejoras en su motorización en comparación al T-37B, que es del que deriva. Fue pensado como un avión de contra insurgencia el que sería operado en la guerra de Vietnam, convirtiéndose 39 unidades, las que serían enviadas al combate en 1967 y en 1970 pasarían a formar parte de las filas de la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur. La versión definitiva sería conocida como A-37B, la que fue construida especialmente para labores de ataque. Contaba con una célula reforzada capaz de aguantar hasta 6G, un mejor tren de aterrizaje que le permitía operar de pistas no preparadas, 4 depósitos de combustible subvalares que aumentaban su autonomía y capacidad de reabastecimiento aéreo. En cuanto al armamento, poseía una ametralladora minigun GAU-2BA de 7.62mm y podía utilizar varios tipos de bombas y cohetes en sus 8 pilones. También estaba dotado de mejores sistemas de navegación y comunicación, además de estar reforzada la cabina con un blindaje de nylon estratificado. La versión del A-37B sería operada por varios países latinoamericanos. En este video analizaremos el historial operativo de estos aviones en las Fuerzas Aéreas de Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana y el Uruguay. La Fuerza Aérea de Chile comienza la operación de los A-37B en 1975, recibiendo entre ese año y 1977 un total de 34 unidades, bajo los programas PIS-ANDES-1, que consideraba 16 unidades que equiparían al grupo de aviación número 1, y el PIS-ANDES-4 con 18 unidades que equiparían al grupo de aviación número 4. A estas unidades se le sumarían otras 10 más de segunda mano de la variante OA-37B, las que llegarían en el año 1992 para equipar al grupo aéreo número 3, dando un total de 44 unidades. Los Dragonfly tuvieron gran importancia en la habitación de Chile en los tormentosos años 70, donde enfrentó dos crisis vecinales, una con el Perú en 1975 y otra con Argentina en 1978. Dentro de los hitos importantes que realizaron, podemos mencionar su operación en el ejercicio multinacional Cruzex III en el año 2006, donde fueron desplegadas 6 unidades junto al redastecedor aéreo Boeing 707 Águila, junto a un Hércules. Su retiro sería en el año 2009, donde parte de la flota sería vendida a Estados Unidos, y cuyo destino final sería Colombia, la que recibiría 3 unidades, como fuente de repuesto para su flota de A-37B. Además, 10 unidades serían vendidas a la Fuerza Aérea Salvadoreña por 8.6 millones de dólares en el año 2014, junto a un amplio paquete de repuestos que servirían para poder mantener a punto sus unidades que ya operaba desde hace varios años. La Fuerza Aérea Colombiana también opera los A-37B. Este país recibe sus primeras unidades en diciembre de 1978, con un total de 12 unidades. En abril de 1984 recibirían un segundo lote de 12 unidades más. En septiembre de 1989 se recibiría un tercer lote de 8 unidades adicionales. Estos aviones inicialmente llegaron al Comando Aéreo de Combate Número 1 en Palanquero, y en 1989 al Comando Aéreo de Combate Número 2 API, pero fueron asignadas definitivamente al Escuadrón de Combate 311 del Comando Aéreo de Combate Número 13 en Malambo, desde donde realizan sus distintas operaciones militares. Los Dragonfly colombianos tienen la capacidad de operar de día y de noche gracias a la utilización de visores nocturnos, y han participado a lo largo de su historia operacional en forma muy eficaz en operaciones estratégicas y tácticas contra distintos grupos armados que han operado en el territorio colombiano, prestando apoyo a las fuerzas de superficie del Ejército, Armada y de la Policía Nacional. Actualmente quedan pocas unidades operativas y han sido complementados muy eficazmente con los A-29 Super Tucano, que opera la PAC desde el año 2008. Ahora pasaremos a ver el historial operacional de los Dragonfly en el Ecuador. Este país recibe en 1976 12 unidades de A-37B, 2 unidades adicionales en 1994 y otras 14 en 1997 totalizando 28 unidades, siendo encuadrados en el Ala de Combate Número 23 en la Base Aérea de Loyal Faro en la Ciudad de Manta, en el Escuadrón Aéreo 2311 Dragones. Los A-37B ecuatorianos participaron en las operaciones aéreas contra el Perú en el año 1981 en el denominado Conflicto de Paquichan, y en 1995 en la Guerra del Cenepa. En esta última, el 12 de febrero del año 95, el A-37B matrícula FAE 392, tripulado por el capitán Rodrigo Rojas y el temiente Manolo Camacho, es impactado por un misil SA-7 peruano, produciendo la paralización del motor derecho y daños en la superficie de control del Ala del mismo lado. A pesar de todo esto, los pilotos logran aterrizar la nave en la pista de Maca. El avión pudo ser reparado y fue bautizado con el nombre de Tiwinsa. Los A-37 ecuatorianos serían dados de baja el año 2009, siendo reemplazados por 18 A-29 Super Tucano. Tres unidades serían donadas a la Fuerza Aérea Uruguaya en diciembre del año 2014, junto a un paquete de repuestos. Ahora nos toca ver el historial operacional de los A-37B Dragonfly en la Fuerza Aérea Salvadoreña. Esta recibe sus primeras ocho unidades de A-37 en 1981, como reemplazo de los antiguos entrenadores galos MD-450 Aura Gans, que habían sido recibidos en 1975. En total serían 15 las unidades recibidas en distintas partidas entre 1981 y 1991. Estos aviones fueron utilizados con mucha intensidad en el conflicto contra el FMNL, donde se perdería una unidad a mano de misiles antiaéreos portátiles que operaba este grupo guerrillero. Posterior al conflicto con el cese de la asistencia norteamericana, la operatividad de los Dragonfly salvadoreños bajaría sensiblemente, operando mínimamente y no con las mejores condiciones. Para el año 2013 se hacía necesario el reemplazo de estos aviones, viéndose como opción los A-29 Super Tucanos ofrecidos por el Brasil. Sin embargo, el costo de estos aviones era demasiado para un país con una economía pequeña como El Salvador. Ante esto surgió la opción de los A-37B ofrecidos por Chile, que si bien es cierto eran el mismo modelo que se buscaba reemplazar, estos estaban en muchas mejores condiciones, las que aseguraba que podrían operar por varios años más. Finalmente en 2013 serían actividos 10 unidades ex Fuerza Aérea de Chile, los que llegarían a inicios del año 2014. Adicionalmente a esto vendría un importante stock de repuesto, que permitiría poner a punto varios A-37B que ya operaban la Fuerza Aérea Salvadoreña. El contrato fue por 8.6 millones de dólares y permitió conservar la aviación de combate en El Salvador. Seguiremos en Centroamérica, analizando esta vez el historial operativo de los A-37B guatemaltecos. La Fuerza Aérea de Guatemala recibiría sus primeros 8 A-37B en 1971, bajo el programa de asistencia militar de Estados Unidos. Esta operación se denominaría Pestical. Posteriormente entre 1974 y 1975 se recibirían 5 unidades adicionales bajo el programa Pestical II, completando en total 3 unidades, siendo utilizadas principalmente para combatir el narcotráfico en el escuadrón que sale este ataque, siendo dado de baja el año 2010. Se barajaron opciones de reemplazo como el avión checo Aero L-39LG Alca y el Fadea IA-63 Pampa III de origen argentino. Este último estuvo sumamente cerca de ser adquirido el año 2019. Sin embargo, la compra fue desestimada a última hora por las autoridades de Guatemala, quedando hasta la fecha este país sin un reactor de combate. La Fuerza Aérea Hondureña es otra operadora de los A-37B. Recibió sus primeras 6 unidades provenientes de Estados Unidos en 1975. Posteriormente recibiría otras 6 unidades en 1982 y 1983, para realizar una tercera partida igualmente de 6 unidades en 1984, totalizando 18 aeronaves, todas donadas a través del programa MAP, estando encuadrados en la base aérea coronel Armando Escalón Espinal. Desde su llegada ha cumplido una gran labor en tareas de lucha contra el narcotráfico. En la actualidad quedan no más de 5 unidades en condiciones operacionales y están a la espera de un reemplazo. La Fuerza Aérea Peruana también ha operado por muchos años los Dragonfly, recibiendo sus primeras unidades mediante el programa MAP entre 1975 y 1976, tratándose de 2 lotes, el primero de 18 unidades de segunda mano provenientes de los stocks de la USAF, y el segundo lote también de 18 unidades adquiridos nuevos directamente de la fábrica de Cessna. Posterior a estas 36 unidades originales, se recibirían más aparatos de segunda mano, 6 unidades en 1992, 11 más en 1996 y otros 12 en el año 2002, y el último lote, más reciente, son 8 unidades llegadas como donación esta vez de la Fuerza Aérea de Corea del Sur. A lo largo de su vida operativa, los A-37B peruanos han sido utilizados con mucha intensidad, tanto en los conflictos internos del país como en las operaciones antinarcóticos y en dos conflictos fronterizos con el Ecuador. El primero de estos fue en 1981, el que es conocido como Conflicto de Paquicha, donde los aviones peruanos del Grupo Aéreo Número 7 de Piura atacaron las posiciones ecuatorianas en el lado oriental de la cordillera del Cóndor. El segundo conflicto con el Ecuador donde fueron utilizados los Dragonfly fue en 1995 en el denominado Conflicto del Cenepa, aquí los Zapitos, como son conocidos en el Perú, estarían en acción otra vez, atacando nuevamente las posiciones ecuatorianas, y durante uno de estos ataques fue perdida una unidad, la que sería derribada por un misil Chastril II lanzado por un Cafir C-2 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, eyectándose la tripulación y saliendo con vida del combate. En la actualidad quedan alrededor de una docena de unidades operativas, las que aún efectúan labores de apoyo a la lucha contra el narcotráfico en el país incaico. Los Dragonfly también volaron sobre el mar Caribe, esto bajo la bandera de la República Dominicana. Este país recibió 8 unidades de segunda mano desde Estados Unidos en 1984, operando en el escuadrón de combate desde la base aérea de San Isidro. Estos fueron utilizados como la protección de los cielos dominicanos hasta el año 2001, siendo reemplazados por 8 A29B Super Tucano, llegados al país entre el año 2009 y el 2010. Para finalizar, no nos podemos olvidar de los Dragonfly Uruguayos. La Fuerza Aérea Uruguaya recibe sus primeros 8 A37B en 1976. A esto le seguirían 8 unidades llegadas entre 1988 y 1990, para finalizar con 3 unidades donadas a fines del año 2014 por el Ecuador. Estas aeronaves operan desde la base aérea de Durazno en el escuadrón número 2. Han participado en varias ediciones de los ejercicios internacionales Cruzex de Brasil, Sanditre en Chile y el Seibo 2005 en Argentina. En la actualidad, quedan 5 unidades operativas a la espera de poder recibir algún reemplazo. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, y no olviden darle like si te gusta este trabajo, y activar la campana de notificaciones para que te vayas enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.